Música Pero Malvinas para mi es es el patio al fondo de mi casa tengo que ir, tengo que estar ahí es parte del corazón, de la vida es parte de la familia Música La parte nuestra era de vuelo donde se movilizaba toda la tropa y se llevaba alimento hasta que se terminara de llevar alimento en los primeros días de mayo después del bombardeo y ya después ya no era más llevar tropa y municiones que la comida ya escaseaba para todo y ahí no había alimento Me costó mucho reacomodarme porque perdí muchísimas cosas perdí el trabajo que tenía perdí, o sea no me pude resientar al trabajo y después me costó conseguirlo ya te digo, volvimos a Palomar de noche a la familia recién la vimos después de cuatro días Antes de la rendición me tomaron prisionero tuve dos o tres momentos de la guerra donde por ataques de aéreos y de fragatas digamos no la pasamos bien estuvimos cerca de... Me siento orgulloso aunque antes no lo demostraba me lo guardaba ¿Por qué? Y porque viste cuando vos salías y hablabas decías descombatientes oye, están todos locos no conseguías laburo, te trataban mal el loquito de la guerra Y nada, la odisea de una nueva vida de salir de la comodidad de casa a enfrentarnos con vivir en un pozo zorro la falta de alimento la logística ver compañeros que tenían el fusil sin un percutor Fui a Malvinas, estuve 40 días y me tuve que volver porque a un compañero se le escapó un tiro me pegó en la pierna eso es un poco un problema mío personal de que... como una frustración diría más que nada Estuve en la cubierta de vuelo del 25 de mayo con todo el movimiento de aviones dando combustible poniendo calzos acomodándolos y bueno, también teníamos la parte de rescate la vuelta fue dura fue... más o menos lo que ya se sabe, ¿no? medio... dicen escondidos y es verdad, escondidos fue... fue... un momento duro mucha emoción, este... de poder ir a defender, este... nuestra Argentina iba entusiasmado quedar vencido quedar... haber perdido la guerra fue... fue terrible vos te acordás se me viene la memoria y... y la tristeza en la cara de todos los compañeros era impresionante me emociona un poco es como que... es una época un poco más encima... venimos de un momento de... me acaban de anunciar como que... reconocieron a una persona a la cual yo fui a sacar y la mamá pudo... ponerle nombre a la tumba y... tenía hasta una carta adentro es como que viste... ya años después de haber vuelto de las islas empezamos a reencontrarnos y ahí empecé a descubrir que había hinchas de Vélez y... que habían ido a las islas yo creo que las islas son los que... los que... en realidad se recibieron de héroes los que... quedaron allá compañeros que quedaron allá y que... por eso es que... esto tiene que mantenerse vivo y nunca o sea... hasta el último día de mi vida va a estar Malvinas en mí porque... se derramó sangre y tengo compañeros allá Vélez me ayudó a... a pasar la guerra de una manera increíble bajó el... bajamos del avión nos metimos a la... al lugar donde estaban todos los pasajeros que iban a abordar los viajes y... como que todos decían estos son los Malvinas alguna cosa así decía la gente ahí en el murmullo una... la gente se paraba y... y aplaudía se lleva... eh... como carne uno ¿no? ya... ya... ya lo tiene incorporado Pasan los años y uno cada vez está más sensible en esto yo... pasan los años y como decía bien el presidente el reconocimiento a veces... uno el que no lo hizo en su momento igual hay que gratificar al de ahora porque... cada año se potencia esto y yo siento que la sociedad eh... cada vez nos reconoce más yo llegué con mucho resentimiento Tristeza... eh... mi viejo cuando yo llegué lloraba el club de mis amores siempre digo lo mismo eh... veterano de guerra y fortinero tengo esos dos títulos muchas lágrimas broncas eh... 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 para... para ser preciso yo extrañaba mucho a mi vieja de... todas las encomiendas que salen de mi familia a mi me llega solo una tenía... tenía chocolate tenía... todo ese montón de cosas para comer y tenía una carta de este amigo con esa cadena de plata y un gorro de piluso de vez y me dice mirá chabón eh... tenés que hacer dos cosas devolverme la cadena que me regalaste que te estoy mandando y usar... el gorro de piluso conmigo a la cancha y eso... no saben cuánto me sirvió para... para seguir y... y lo pude cumplir y eso... son cosas que uno no olvida ni al amigo ni a... ni a... ni a Vélez